Vestidos con batas blancas como carniceros, dos hombres asaltaron un local de la colonia Juárez Pantitlán en Nezahualcóyotl, Estado de México. Tres personas trabajaban en el establecimiento cuando el sujeto de gorra negra sacó un arma de fuego y despojó de sus pertenencias a las víctimas. Antes de huir, el segundo ladrón rocía gaspimienta a las víctimas. El asalto duró apenas 43 segundos. Durante el inicio de las obras de reposición del pozo del barrio del Niño de Jesús en Coyoacán, mismo que beneficiará a 17.000 habitantes de la zona, un grupo de ciudadanos lanzó gritos en contra del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El mandatario no ignoró la rechifla y comentó que seguirá la cuarta transformación en la ciudad y en el país. Policías de la Ciudad de México y Guardia Nacional aseguraron un inmueble utilizado para el almacenamiento y venta de marihuana en la colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo. En el sitio que aparentaba ser una tienda de artículos de anime, se aseguraron 134 dosis de marihuana y fue detenida Erika N., presunta responsable de la venta de droga a menores de edad. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció a la virtual ganadora de la elección presidencial Claudia Sheinbaum que habrá inversiones nacionales y extranjeras por al menos 42.000 millones de dólares en los primeros años de la próxima administración. Adelantó que varias empresas refresqueras, ferroviarias y departamentales ya comprometieron inversiones en nuestro país.